Bueno, tierra de los muertos. Allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Estamos rodeados! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Oh, mierda! ¡Muy bien! Un momento, hay algo aquí. Dos campanas resuenan en perfecta armonía. ¡Sí! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Tenemos todas las pistas justo aquí. Podemos hacerlo, muchacho. ¿Cómo demonios cree que va a sacar esa estatua de aquí, de todo esto? De todos modos. ¡Se terminó! ¡Cielos! Estos tipos están en todas partes. ¡Háganlo salir! ¡No! 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 ¡Disparen a matar! ¡No! ¡Mejora! ¡Ah! ¡No nos deje pasar! ¡Está por ahí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por ahí! ¡Suscríbete! Esto es totalmente inaceptable. ¿Qué es lo que quieres de mí, Roman? ¡Mis hombres están siendo masacrados! Me resulta difícil creer que solo un hombre puede deshacerse de todo tu grupo. ¡No es solo Drake! ¡Maldición! ¡Hablo en serio! ¡Esta isla está maldita! ¡Suficiente! Toma a tu patético grupo y vete. Espera, ¡tú no puedes dejarme afuera! ¡Quiero mi parte del oro! ¡Tu parte, Eddie! Era a cambio de que hicieras lo que te había pedido. Me dijiste que tenías a Drake encerrado y la isla asegurada. ¡No! ¡Esas son excusas, Roman! ¡Y tú lo sabes! Hemos terminado, señor Raya. ¡Tahí, cabo! ¡Matí a Yalo! ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese idiota supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, se obtiene lo que se paga, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te estoy pagando? La cripta está aquí, sin duda. Si podemos confiar en Sullivan. Lo cual no podemos. Mira, sabe que lo mataremos y miente. No seas estúpido, sabe que lo mataremos apenas hallemos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. De verdad, Navarro. A veces creo que dejaste el cerebro en aquella pocilga en la que te encontré. Solo necesito un poco más de tiempo. La búsqueda de este tesoro tuyo resulta más problemática de lo que probablemente valga. Te aseguro. El dorado vale mucho más de lo que puedas imaginar. Más te vale. No. 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 No.